Música Acechano hay en el bajadero, acechano hay en el bajadero, acechano vale hay a los curomenos, acechano vale hay a los curomenos, a los curomenos hay acechano vale Música 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 ¡Gracias! 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 Gracias a nuestros amigos Nelson Polanco y Botija Sport por hacer posible... ¡¿Quieren más?! José el Calvo y su artillería pesada. José, la gente quiere más fiesta. ¿Quieren otro? ¿Dónde está la gente que quiere que siga la fiesta? Que le levanten la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba. Y que se sienta una bulla en San Juan. Diablo, pero ustedes son un andío, carajo. Recuerden que después de nosotros, Robert le va a dar más fiesta en el Val Pérez. ¿Quieren otro? Vamos a ver cuál quieren. ¿Cuál quieren? Ella, ¿no? ¿Cuál es? Jesús Santísimo. Vamos a complacerle con otro tema, que ustedes se lo disfrutan ahí bailando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!